¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo acerca de figuras y bueno, en esta ocasión, como les prometí, vamos a hacer un pequeño unboxing. Este no es el análisis, solamente es el unboxing, abriendo la figura, mostrando sus cualidades, etc. Esta no es la review final, solamente es un pequeño unboxing de la figura de Tarbosaurus de PNCO y el Cárcarodontosaurus de Geord Toys. Así que bueno, de antemano, debo agradecer al compañero Luis Figueroa de Dino Amigos, ya que él me facilitó esta figura. Les dejaré el link en la descripción, para que les puedan encargar sus figuras también y cotizar precios, etc. Así que de antemano, muchísimas gracias. Ahora empecemos con el pequeño unboxing. Voy a utilizar mi cuchillo de cocina. Estas figuras venían en una caja bastante grande, así que en la pantalla no me cabía, así que tuve que sacarla. Aquí pueden ver que la figura viene bastante bien protegida, con este tipo como de cosas así antivolpes, se podría decir. Así que abramos. A ver qué tal esta figura de Tarbosaurus que mucha gente critica, que está gordo. Veamos a ver qué tal, porque las apariencias en vez se engañan. Por el momento es una figura que se ve bastante pesada. La vamos a comparar con el Arasaurolophus, a ver si es tan pesada como ella. Vamos a ver aquí. Estoy con mascarilla, obviamente, ya que estas cosas hay que hacerlo con cuidado. Un tema de unboxing y todo eso. Aquí tenemos la figura de Tarbosaurus. Ya, veamos a ver qué tal. La caja viene un poquito aplastada en ese lado, pero un poco. Tú la das vuelta si quieres conservar la caja y ahí está bastante bien. Ya que vienen desde China, así que es un trayecto bastante largo. ¡Oh, no! Esta figura es tremenda. Efectivamente, como pensé que iba a ser como con el Parasaurolophus. Ya. A ver. Todo esto lo voy a mostrar en la review del producto final. Del producto final, perdón. Digo, de la... El análisis final es una figura tremenda. Ahí viene con el mandíbulado. Ahí está. ¿Lo ven? Yo lo veo excelente. Está súper bien hecho. La parte que dicen que está gordito es por esta parte de acá. Del pub y todo eso. Si no tuviera eso, ahí la gente no se quejaría. Pero bueno, ustedes sabrán que las reconstrucciones de los dinosaurios, cuando hacen los volotipos de los esqueletos, no tienen tanto en consideración la masa del dinosaurio. Así que muy probablemente tenía este tipo de masa. O quizás menos. Yo creo que un poco menos. Lo que me ha parecido la figura se ve bastante bien. Me voy a ahorrar ciertos comentarios, ya que lo voy a hacer en el análisis del producto final. Se ve la parte del detalle. Aquí sí lo comparamos. Bastante similar. Una figura pesada. Igual de pesada que el Parasaurolophus. Tiene una buena estabilidad. Viene con su cosa de metal, de metal, de plástico. Viene con su blister. Para cuando queramos afirmar la figura. La colocamos por ahí. Y ahí está. Cuando la necesite, yo se la voy a colocar. Pero hasta el momento no la necesita, ya que tiene una buena estabilidad. Este es mi segundo tiranosauridai que tengo de PNCO. Tiene una mandíbula bastante dura, bastante fuerte. Me gustó bastante. Está buena. Hay algunas cosas, algunos peros. Pero eso lo vamos a dejar para el análisis final. Y ahora pasemos... A la figura... De Gear Toys. La que muchos dicen que... No les gusta el tema de la coloración. Que tiene... Esta es la versión de fuego. O la versión naranja, se podría decir. La otra versión... Dino Arte tiene una... Una review de esa versión. Así que se la recomiendo que la vean. Yo voy a hacer la... De la versión de fuego. Este es el unboxing solamente. Viene con estas protecciones en las puntas. Tal y como me salió la figura de... De Spinosaurus que la encargué igual al compañero Luis Figueroa. Vamos a ver qué tal con Gear Toys. Cómo van el tema de coloración. Veamos. Aquí vamos a ver una caja bastante minimalista. Sale ahí con el... Con el... Con el dinosaurio. Ya es este tipo como las cajas... De arrebo. ¿Qué salió en la caja acá? Bueno, sale el logo de... Gear Toys. How long gone. No sé cuánto. ¿Qué se dice? Ahí. Ya. Seguimos acá. A ver qué tal esta figura. Viene con esta protección de espuma. Se ve bastante bien. Oh, aquí se viene una figura grande. La vamos a comparar con el Spinosaurus. A ver. Esperemos un poco que terminen de martillas. Después de haber esperado. Aquí tenemos... La figura de Spinosaurus. De Gear Toys. Y aquí tenemos la figura de... Cárcarodontosauro. Debo decir... Que las imágenes del producto final que mostré... En este canal no le hacen justicia. Realmente esta figura es... Llega a ser un poco plomiza. Por eso a mí no me gustan las reviews que le ponen... Lugo. Les ponen... Filtro. Realmente. Estos son los colores reales que tiene la figura realmente. Ahí lo pueden ver. Comparado con la de Gear Toys. Estos son los colores reales. La coloración se ve bastante buena. La persona que diga que esta coloración se ve mala. Bueno. Es su opinión. Pero las imágenes del producto final no le hacen justicia. Se ve un poco diferente del... Del prototipo. Pero se ve un poco más como un acabado como de tierra. Que tiene algo así oscuro. Ahí se puede ver. Se ve bastante bien. Me gustó bastante la coloración. Había dudado un poco por el tema de... Veía los colores muy vivos. Pero no. Son filtros. Son... Son estas luces que le ponen. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los dos quieren que le haga análisis final primero? Me lo dejan en los comentarios, obviamente. ¿Cuál de los dos le gustaría que le haga el análisis después del Quienzosaurus? ¿Cárcarodontosaurus, Gerttoys o Tarbosaurus PNCO? Me lo dejan en los comentarios. Agradeciéndole de nuevo al compañero Luis Figueroa. La figura tiene buena estabilidad. Me gustó bastante la coloración. Y combina bastante bien con mi... Espinosaurus de Gerttoys. Esperemos a tener también el Dicreosaurus más adelante. Así que bueno gente. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Y gracias por suscribirse. Darle like. Y pásense por los directos de Resident Evil. Que hablamos bastante de figuras. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.